Hola, ¿qué tal? José Luis Amés de CineDigital.tv para Sony. Hoy te daremos algunas recomendaciones acerca de cómo configurar tu A7S Mark II y personalizarla para obtener los mejores resultados. La A7S Mark II tiene dos áreas principales que pueden ser personalizadas para tu comodidad y el mejor funcionamiento. La primera de estas áreas son los botones personalizados. La cámara cuenta con cuatro de ellos, dos localizados en la parte superior de la cámara, uno sobre la pantalla y el último de ellos en la parte inferior derecha por la parte trasera de la cámara. Pero además podemos personalizar muchos de los otros botones con los que cuenta el equipo. Para personalizar estos botones, entramos al menú de nuestra cámara y nos vamos a la segunda pestaña, la cual tiene el ícono de la tuerca, es decir, el ícono de configuración. Y ahí nos desplazamos hasta la página número 6. En la parte final de esta página aparece la opción Custom Key Settings. La presionamos y entramos a la opción para configurar los distintos botones. En esta página podemos seleccionar el botón que deseamos personalizar, entre ellos Custom Button 1, Custom Button 2, Custom Button 3 y Custom Button 4. Si presionamos cualquiera de ellos, nos aparecen las distintas opciones que podemos asignar para cada botón. Y con el botón podemos desplazarnos hacia abajo o hacia arriba entre las distintas opciones. Tenemos un total de 64 opciones que podemos elegir y asignar a cada uno de estos botones. Una vez que nos desplazamos y elegimos la función que deseamos, presionamos el botón central y queda configurado. Algunas de las funciones que recomendamos asignar a estas teclas personalizadas son activar el Picking, es decir, el asistente de enfoque, activar o desactivar el Steady Shot, es decir, el sistema de estabilización, y activar o desactivar la magnificación de enfoque. Otra opción de las teclas que consideramos muy funcional modificar es la asignación del botón central para activar la función de grabación en lugar de tener que utilizar el botón lateral de la cámara. La segunda opción sumamente funcional es la selección del menú de funciones, la cual nos sirve como un lugar donde podemos agregar las funciones que utilizamos con más frecuencia en nuestra cámara. La personalización de estas funciones se lleva a cabo en la misma página 6 de la segunda pestaña del menú, en la opción Function Menu Set. Presionamos el botón y nos aparecen Function Upper del 1 al 6 y en la siguiente página Function Lower del 1 al 6. Esto corresponde a cada una de las 12 posiciones que tenemos en nuestro menú. Para modificar la opción, presionamos el botón central y el menú nos despliega cualquiera de las 36 opciones que tenemos para cada menú. Seleccionamos la función que deseamos y presionamos el botón central para fijarla. En este momento, la función ya se encuentra disponible al presionar el botón FN en nuestra cámara. Para más información sobre el A7S Mark II, te invitamos a visitar la página de Sony Professional en sonypro-mediolatin.com Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Adiós.